Ayuda Ay, ya tengo real black mental y todavía no está madre Chucha, para la rota hay algún tonto por aquí en la calle Para descolgarlo Pero como que no Ahí viene esta puta Si, si Fulgente Pega un tiro wey No, 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 no Ojo lo hubieron pasó más cerca eh ¿Qué hacían? ¿Qué hacían esos tipos? ¿Qué? ¿Lentamos cerca de alguien? ¿Lentamos cerca de alguien? Si, ahora veremos eso porque, eh El paso es muy rápido El paso es muy rápido Tiro, viejo, sigue Chilepeza Chilepeza No, 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 no Voy a relojar No, no, no Hay un pubertura de carro ahí Aquí está ahí, puede ir En el hueco ¿En el hueco? Buscamos en el hueco Puede llegar a un carro Creo que es un hueco Hay gente llegando arriba del desnivel viene un guapo, viene un guapo viene un guapo les estoy dando una putiza esos gays hay gente arriba si me desfilaron al hola poinsito como estas bienvenido amigo si wey es lo que esta hola iris como estas bienvenida al tiro eh nada mas no se dejen noquear hay que aguantar aqui yo creo que la zona va mas para derecha viene carro voy muy bien ladeado no se me mata no se me mata el gorrito de vagabundo si es que me prestaron la cuenta esta para jugar como se si esta perdido ahi verga no se que no deja a ninguno de esos simio que mentira mas grande eh que mentira mas grande eh si tranqui tranqui relax viene boogie Se adivina que pasa Disculpen si me pasan de repente algunos comentarios Pero tengo que estar un poco metido ¿Qué? Te voy a dejar aquí por ahí Dale pues, dale pues La gente que está rotando Están bien rarotes wey Van cuastros, van todos en un carro Muchas gracias a Siris Claro, es como muchísimo ¿Qué onda más se va a comenzar chiquitín? ¿Todo bien? Yo creo que va igual aquí Hay que aguantar aquí nada más Nada más no se queden muy juntos eh 2 y 2, 2 y 2 ¿Lujo? ¿Qué hacen esto ya? Saludito a esas 10 personas amigos, bienvenidos Disculpen si se me pasa de repente algún comentario Es que ando en un torneo Señora, ¿por qué tu manito está color llanto? ¡Ah! ¡Porque! ¡Bienvenida, Silvita! Porque el dueño de la cuenta lo tiene así Hijo de moverles Anda con todo el flow, miren Un morrito de vagabundo y todo Nada más no se regalen mucho, porque el que noqueen lo van a dejar ahí Lugo, estás muy sola ya, güey Gorni, al tío de atrás, al tío de atrás Dice, lo van a crashear al men, se verán luego que está muy solo Dice, oh va Ya le dije, güey, pero no sé qué es hasta allá Llegó el más duro del PRI Explotaron aquí enfrente Quedó con el del CA Tiene zona Lugo enfrente, ¿hay gente o podemos llegar contigo? ¡Vamos, vamos, vamos! Cuidado Voy a volver bien laqueadísimo ¿Viene Bucky? Buena Ese güey anda dando vueltas desde ese rato Bougie Bougie Viene otro Bougie De las casas, de las casas, el tiro de las casas de arriba también Hola Vanny, ¿cómo estás? Bienvenida Se murieron por zona, tres murieron por zona Buena Buena Güey, güey fin lagueado, no sé por qué No, 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 no Jálate Lugo, jálate Los de arriba creo que van a querer llegar aquí Tenemos zona, tenemos zona enfrente Nada más cuida bien que no te vayan a noquearlo güey Porque estás solo ahí güey Me maté güey Me maté otro Me maté otro Acá arriba, acá arriba Cuidado No quiero Atira el Lugo de enfrente, acá de derecha Tiene buggy por izquierda Tiene buggy por izquierda Explote, explote, explote Tranqui, 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 tranqui Cádanos de arriba, cádanos de arriba Cádanos de arriba No, no, no se me maté No, no, no se me maté No, no, no se me maté Tranqui, lugu, tenemos zona aquí, igual No se me maté Tranqui, lugu, tenemos zona aquí, igual Si, por derecho Queda ese nada más, creo Tú, Orny, no Tenemos dos y uno Si, queda ese nada más Ah, tranqui, tranqui, vale No, no, no Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Eh, muchas gracias amigos Gracias por el Un saludo a esas 17 personas Les agradezco muchísimo Silvita muchas gracias Tomás dice Muchas gracias por esas 2000 estrellotas Dice con todo Chaparro dice con tu pues Tomás Me quedo con el de Tomás Te late Muchas gracias Silvix Por esas 2000 estrellotas Te agradezco muchísima Si la ganan Ángel Se devuelve Dice Esa es de ustedes Buenísima Dice Ostras Bueno, te dejo de seguir Take el Ox ¿Cómo que take el Ox? Ese Orny en su iPhone 14 Andaba reventando Se la cambiaron a Lugo Bien feo No, Silvita Qué bueno que las vi después Y no se me ponían nerviosos Muchas gracias por las estrellotas Silvio Te agradezco muchísimo De corazón Muchas, muchas, muchas gracias Otro pedo Dice No, andaban Andaban ahí Bélicos Buena Creo que fue ahí Buena jugada del Lugo Siento yo Que fue muy buena jugada De splitearse hasta allá Y Y Darnos info de ahí Fue muy buena de Lugo Nada más que me sentía Como medio perdido Espérame un tantito Déjenme vuelvo A meter a la otra Grande Lugo Sí, fue ¿Cuándo era Rosa? ¿Cómo estás chiquitín? Ahora se mueren primero Ahora nos mueren primero En las otras dos Eh, la madre Dice Muchas gracias Silvio Dice Ya sabía Gracias por esas dos mil Qué bueno que las leí después Muchas gracias por las dos mil estrellotas Te agradezco muchísimo Muchísimo Gracias, gracias Gracias Te mando un abrazo Estoy bien fuerte Todavía no aparece el bot Pero en cuanto me aparezca O en cuanto se desbugue Les voy a agradecer por los días Igual muchísimas gracias Por esos dos días Que me siguen Y gracias Silvita Por las dos mil estrellas Muchas gracias Grande mi equipo Dice el pain FA ¿Por qué todos estamos FA? Ángel envió 22 ¿Qué sales? Y se ve la leche Dice Ya un año viéndote perder Dicen Seiscientos setenta y siete días A la madre Veterana Veterana Somos Es veterana De la página Eh, amigos No olviden dejar su reacción Y su compartida Me llorían muchísimo Muchas gracias por estar aquí Rosa te sigue Desde ahí No, esa Rosa Gracias Silviux Por los seiscientos setenta y siete días Te agradezco muchísimo También Gracias por todo tu apoyo Silvita no cuenta Dice Es la fundadora Es la fundadora De hecho De hecho es la La iniciadora La fundadora Parte de la fundación Con Junto con mis primos O sea que es Es de mi familia Y Pues La que ha estado No cuenta Dice Ese John se anda ganando Un buen Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Dice donaciones a la fundación Menos cero 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 Gracias por esas otras cuatrocientas Te agradezco mucho 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 Muchas gracias por el apoyo y por estar aquí Gracias a esas trece personas En verdad espero que se la pasen bien Que estén bien y que les vaya muy bien Muy bien A ver Donaciones a la fundación Menos cero cero dice No manches Lo chido Lo chido que no alcancé a voltear O sea no volteé Si no Habría estado perdido Dice este split es el bueno Dice yo lo sé Es que De hecho los otros también Pero pues ves que luego por algo O por X situación Ya no se pudo Entonces pues creo que ahora Pues yo se trae más experiencia Subfundación subcoqueto Por un mundo donde les guiña el ojo a todas Dice No ese rosa no se sabe otro No se sabe otro cuento No se sabe otro cuento Hasta el perrito empezó ya Se me hizo demasiado rápido esta partida Yo nada más veía volar carros a lo desgraciado Te pasaba un carro por la rumba Luego te pasaba otro carro por la nuca Por todos lados había gente ahí Dice Simón Dice de estas muy pocas Hay que aprovechar Muchísimas gracias Neta De verdad Gracias 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 por estar Es que eres muy delicado Delicado dice Para tirarte como el Jajajaja Como el Hunter 2.0 ¿Quién es el Hunter 2.0 padrino? El Hunter dice Sí güey No Ese rosa Cómo es enojar Alcites Hay que sacar Un buen top O ganarle igual a esta Y hay que seguir igual Hay que seguir igual Hunter 2.0 Ese es el que no se usa ours going Sur ¿Pueno? Cin 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 Chum, 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 chum. Ahorita les voy a decir que ando en stream para que no se vayan a locar. Sobre todo el Dani, porque creo que el Lugo sí se relaja. Ahora sí alcancé a llegar un rato al stream, dice, de los ites. Estabas ese ratito En el del city de Del city Es este del city sites O cities del city sites Dice hola buenas noches Hola suhey como estas bienvenida buenas noches Me quedaron centavos Muchas gracias por las 50 estrellotos Como sea esa ayuda Como sea esa ayuda Y eso lo agradezco bastante Gracias por esas 50 estrellotos Cámara que ya empiece la otra Que me enfrío Ya me dio calor Con el pinche gorro Muy bien dice ¿Cómo estás tú? Bien bien Ahí la llevamos Pasa al de ambos Dice pero ya casi Pasa al de ambos Dice pero ya casi al final Ah Pero de por si el site Si llevaba un chingo de tiempo Ese güey creo que hizo dos streams En el día Porque Yo lo había visto yo en directo En la tarde Yo nada más veía pasar carros A los desgraciados I need a weapon ¿Has prendido o que supe? Ya prendí De hecho prendí desde la primera La primera Como a la mitad La prendí ¿Qué dice su G? Ahí se toman las fotos al revés No volteó la cama Hola Iris Eh amigos Ahora siendo en stream No se les vea Dígame Si pueden evitar la palabra Con pesa, grosera Y color con n Les agradecería muchísimo Mucho de resistencia Si puede ser color Como mojada No, no, no No, no, no Me está Siguiendo algo Como imposible Sé que puedes Dani Sé que puedes Me imagino que si lo puedo llamar así Sí, sí, sí No creo que se va a andar mal Sí, sí, sí No, no pasa nada De hecho grabé la otra La otra parte de ahí Para que Así la quiera empezar a ver Desaparecida me cabreo También pasa como se volaron a Lugo Güey, ese tío No, no, no Ustedes dicen No, no, no No, no No, no No, no No, no Lo había explotado Güey Y ese güey era otro ¿Eh? Había uno ¿Cómo estás? Bienvenido Padrino Hola Gigi ¿Cómo estás? Bienvenida Yo los remate ¿Todo bien? Ya fueron Güey Güey, pero Sí se dieron cuenta Cuántos carros Pasaron enfrente Viene un Sí, sí Viene un equipo Viene un equipo Y no hay carros Hay un carro Allá abajo Voy a almacener yo Para agarrar Uy Estos tipos Yo creo que están Hasta con Sí, se regresan Los matas Los matas Hay que ganar Las armas Se van a regresar Sí, los matan Güey Los matan Ustedes Güey ¿Dónde? Se están regresando Van dos con ustedes Y dos van hacia El spot Sí Correcto, correcto Voy a agarrar Aquí arriba No traigo armas Para agarrarme y abajo Están aquí Están en las casitas Güey Las casas Ok Si se quedan duros Y agarro un arma Y yo bajo Sí, están aquí Están aquí Son dos Creo Está uno y uno Creo Sí, está uno y uno Están ahí Ah, güey Encuentré dos M4 No me están dando arma Qué asco es este Ni siquiera Puedo me llenar Ni distancia Juga Voy para allá Aquí lo voy Están dos Con todo Están de lado 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 Están en las casas Güey Estamos nosotros En la grande Está dentro O está por afuera Están por dentro Está ahí uno por afuera Creo que hay uno Creo que hay uno Creo que hay uno Baje uno Son tres ¿Qué es Orny entonces? ¿Qué tal? ¿Tres? No sé ¿Le luchamos a este? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tengo uno aquí No veo No me veo No se hizo nada No se No se No se Está dentro Está dentro de la casa Está dentro de la casa Está dentro de la casa No, 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 no No, amigo ¿Cómo? Voy a buggear Y voy a buggear No, amigo Pero, pero Te lo voy a reír Primero a él Pero esto me preocupa Hay que ir rápido Porque están los otros Dos de la casa Chido, eso sí Me tienen que estar por ahí ¿Qué es Orny? El simio hace que yo No quiero ¿Dónde está? Está ahí en la casa En la casa En la casa Ahí está el otro simio Que va a tener Deben de estar pilas Con los de la gas No, amigo No, ese Lugo Se va bien y insano Digamos que No pasó nada Lugot Dice Güey Ey, no Te vieron Te vieron 14 personas Lugo Uuuh Me están viendo 14 personas Sí, famoso Sí, sí, sí Vieron la queda De Lugo Insano Así, está pa' una No, amigo Ya que lo cómenos A ver Y capaz no No creo Bueno, quién sabe No creo que nos ruisean La verdad Yo creo que tienen que estar con miedo Igual yo diría Que se vayan metiendo Tipo Que lo tienen como Por acá enfrente Peores cosas vienen ¿Qué onda? Ahora sí, disculpen amigos Disculpen Qué buen rush Padre No, yo la maquí bien feo Capaz podemos ruper Este de aquí El guay Sé que era nuestra dama Dice con las predicciones Oye, es torneo Ángel Es torneo ese bus Lo que estamos jugando, amigo Este almacén está muy bien Para buquear Todo a nuestro club No, igual Igual miren Pueden jugar Sí, ahí güey Juegan ese borde Y ahorita ya se van metiendo Más torneos A la madre Sí Tiene la toneta No, ya se van metiendo 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 Nada más le di como 10 de daño O 5 No sé qué servidor es Ahorita es Norte América Pero si es esa distancia De verdad que qué va Y al otro lo bajé Porque no le fallé Ni un tiro Era él Aquí ya lo tiraron, eh Hay gente aquí en la distancia De verdad Serio problema Hay un carro ahí en el KM Se ve libre ahí, ¿no? Ahí se ve libre, güey No crees, pero igual Y cayeron Y no lo quisieron agarrar todavía Pero es que llegamos Yo voy a llegar Voy a llegar a la blanca Si acaso la zona Si erra para el otro lado Me iría hasta la otra esquina Porque aquí estamos Arriba de la ruta de avión Sí, porque aquí estamos En ruta de avión Aquí sí o sí Tienen que estar Luteado En esas casas Donde están ellos Creo que no De este lado Aguas, te salvo un tío Eso ahí, güey No mames, ya no me digan Güey, están viendo que estás conmigo No, no, yo sigo el antitieso Esa es la primera de cuentas De tres o de cuatro Son Es la segunda de tres, güey Ganamos la primera Yo me sé varias, güey Y aún así me matan, güey Me las sé todas, literal Todas las que existen Todas las que pueden grabar Señala Lugot, bro Lugot Tienes que pasar Por un sufrimiento constante De que te maten duros Para poder entender Cuidando en eso, güey Y eso fue O sea, fue a... Te la sabes, claro Dice, ¿cómo te ganó? Sí, güey, yo la manqué Yo no pendejé Me enseñé porque me metió Un pica bien insano No, güey, yo le quise Le quise ir Pero cuando Le moví el arma Se volvió y se salió El tipo estaba insano Andaba bravo, sí Que tal, güey Pues creo que hicimos Como dieciséis, güey No, güey Cuatro, seis, diez Sí, güey, como catorce Por ahí El helo Catorce, trece Más menos Te digo que se claven aquí, güey Mira, en azul de una Tal vez se hubieran dicho Vamos a los dos Sí, güey Eso es de repente Lo que nos ha fallado Es lo que me doy cuenta Pero pues igual Es lo de menos Es igual, pienso Porque lo demás está muy bien Pero el jugador fake Dice que con cuentas prestadas Dice o qué ¿Quién, güey? O como Podríamos revisar eso Tienen el mismo sistema De puntos Dice que con pienso Creo que es Quince, diez Ocho Y uno y uno La rotación arriba La colina Ya te tuyo, lugo A tiro en esas casas En esas casas Siempre hay gente Sí, güey Yo te fui viendo Y sí, ya ves Sigan, sigan Por la carretera Por la carretera Igual jueguen ahí En azul En la bodega De hasta arriba ¿Tienes un carro A la izquierda, lugo? Ah, no Es el avión Es el avión No, güey Sí, son reales Nada más que Como ellos no tienen el tag Unos no tienen el tag Pues igual les dieron Una cuenta No, mira Oye, lugo Espérate, espérate En la casa En la blanca, güey Creo que hay uno, ¿no? En esa casa En esa casa ¿Cuál blanca? Ahí, ahí En esa Hay un duro aquí En la dieta Sí, más la gente Guarda contra los de la casa Ese rato, güey Estábamos en Vamos, tío Normalmente En sudamérica Está chido, güey Se pone muy chido Sentí Mucho peligro No sé por qué Vi buggeado a alguien Ahí, güey Ya tengo miedo Mínimo que les toque A ustedes No sé, güey No, no, estás loco Eso nunca me pasa a mí Yo soy Y a mí eso Yo no me pague A hacer ni una No sé por qué Me pareció ver Que alguien ahí, güey Es que ya me campearon Una vez ¿Cómo me campearon Ni en el otro torneo, güey? Llevamos como media hora Peleando en unas casas, güey Y me voy a lootear La casa de atrás Y me sale un güey de ahí ¿Qué dices? Te vas a tomar así No, déjale Pregúntale a Dani Pregúntale a Dani Que es de Panamá, ¿verdad? Dani es Creo que sí de Panamá A ver, aguanta No se enoja Si le pregunto Los chicos que es ¿Qué es para ti? Ah, güey No sé por qué Yo no sé O sea, a mí me da igual Los dos, la verdad Oye, esto está demasiado Looteado hasta Que tanto Tenía un paso El 1x4 Es que usan split chino ahí, Dani No, estos scrims usan split chino 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 18 18, ala Y tú, Lugo ¿Y tú, Orni, cuántos tienes? Igual 20, ¿no? No, güey, tengo 18, güey No, güey Pura promesa Con razón Andan insanos Sí, una promesa Desde que nací Hay gente allá abajo Lugo ya es un señor Dice ¿Qué mentira más grande? Está súper lejos Y no No me registré Ni un tiro Ey, pero ¿Qué? ¿Por qué se explica Hasta allá abajo? Ese tipo está loco Está solito ahí abajo Es que el está 7, bro Sí, se abrió Súper al Yo también siento bien Un poco güey Pero si yo ¿Cómo la voy a crecer? Ahí Está más que este ¿Cuántos tienes tú, Zeus? Sí El roster titular de Tai Eh, pues estaría Pine, güey En lugar de No, es que igual pues Juegan muy bien los tres, güey Yo creo que cualquiera Podría ser titular Señor 32 requera No te dan No te dan Eh, se pueden meter Toda la carretera, ¿no? Así ¿Y aquí? Pero diría que vayan juntos, güey Escucha, escucha, escucha Hay algo muy importante Hay gente, eh En esa casa de ahí Había gente Sí, cierto A ver, pasa luego 23 Pero acuérdense Que los dos, este Que los dos son Los dos años de la pandemia No valen O sí, güey O chequen la montañota En la montañota No había nadie, luego Si no, yo te hubiera Ambulado, ¿no? O sea, tú juegas Con los titulares Y reservas Yo juego con todos, güey Yo, se podrá decir Que soy fijo Pero pues no siempre estoy ¿Sabes? Entonces pues normalmente Juego Juego con los jugadores O sea, si va a agarrar ¿Ya le ha gustado? O sí, güey O rodeen la montaña Y pueden ver De ahí para abajo ¿Qué peda? Ah, está arribado Ahí está Ahí está No mames Me dieron la casa Y casi me muero Y viene un bubi Sigue, Orny Sigue Sigue Ay, no No, sigan, sigan, sigan Ahí le llegaron ¿Cuál es la estrategia de rotación? Están con zona Posición al centro A mí me gusta jugar con dos centros Y luego un tres cuartos De zona Dos 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 Este Bordes Y luego meternos un cuarto Tipo jugar un borde Luego otro borde Y luego ya meternos A una Tipo en una diagonal La bodega La bodega esa de power Estará libre, güey Que jueguen las montañas De ahí, tú, güey Bueno, güey Nosotros podemos aguantar En realidad aquí Bastante decente Solo que habría que cuidar La espalda La altura, eh ¿Tú sabes que ahí arriba o camina? Aquí abajo Cuídate mucho de esa colina Ahí Si te viene gente Si te viene gente Yo digo que mejor vas a A ver si Ajá No, si te llega gente Ahí te van a volar No puedes llegar a la rampita Ahí hay gente De la otra montaña Hay unos simios ahí Rotando Apenas van llegando 40 segundos Nada más aguanta O en la casita Ahí, lugo A mí me gusta jugar Con dos separados Y un dúo Junto, dice En el coche Ajá, que también Ya estabas jugando A tus screens, ¿verdad? Ya no tengo tiempo Para jugar Entonces, ahorita puedo Sentar a uno por mí Pero ellos son constantes Si Me juegan más Dicen Y para qué Yo creo que todos Podrían ser Nada más es que igual La constancia Es lo que yo creo Que definiría todo Ya me salí de jalarte El pain Sí, casi me voy a botar vapor Sí, puede meterse Directo, ¿no? Oh, güey, y si rotan Ajá Oye, güey, si rotan Por atrás O sea, tipo así Oye, sí Podríamos rotar Por afuera O sea, rodar la montaña Comer tantita zona Y meterse por ahí, güey Y llegar aquí No creo que esté Ocupada esa, ¿eh? O en caso de que Estén, pues, podrían Llegar a la montañota, güey Aquí al borde De las casas Más que hay gente aquí, ¿eh? Pero esos no creo Que estén viendo atrás, Orny, ¿eh? Porque estos Están viendo aquí Ya va a ser el lugo Lugo 2 Va subiendo a las mostras, güey Yo digo que Va a estar muy insane Ese pedo, güey Sí, pero ya va el Dani Ya va el Dani, güey Pues no lo te escucho, güey Es alfa 7 la rotación Si sale Nos van a botizar Como alfa 7 Y no trae bus Eso sí te a fuego Sí, dale, dale Dale, dale, dale No sé, el lugo Se va a meter directo Y hay gente Dale, 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 dale Si, güey No, si Solo me ha metido un tiro Ahí, lugo Ahí, métete Simplemente solo me ha metido un tiro No, es que estos Son una pena Estos güey están en todos lados Estos güeyes No, es que estos güeyes No, es que estos güeyes Donde menos te lo esperas Aquí sí está No más aguanta posición No, yo Yo tenía fe Tenía mucha fe Le dio más fe La de lugo Igual Igual tenía pensado Que si Tipo si Me estaba viendo Jodido de vida La idea La idea era que me metiera Un kit Y me metía más 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 Eh, lugo Yo creo que no hay nadie Allí en azul Güey ¿Qué? ¿Todavía está La tiró tu camioneta? Yo creo que un humito güey Y te claves ahí Eso tiene que estar más copado ¿Sí? ¿Crees? Sí, donde yo iba ahí Estaba más que copado Eso tiene que estar peor O juega con zona Luego llegas acá arriba güey En la siguiente zona Sí, ellos van a bajar primero Una u otra Estoy bien dañado güey Tengo 40 de pie O sea, tenía fe Tenía fe Ya me di cuenta Porque solo a 7 Le salen esas rotaciones No, es que la subida Va a estar cabrón No, no, es que la subida ¿Ahí estás en zona? Ajá Pero peor sería tu camioneta Que no la vayan a ver No te vayan a dar un Un esnipazo güey De arriba, eh ¿Qué os digo? ¿No te ha pasado una cuenta Con el guati volado Y la relación al número 3? La cuenta ya en la versión Me la dieron en la que la dueña Vuelve a querer jugar ¿Crees que será buena idea Mejorar la M4 de perder Al mensaje que son como 800 pesos? Pues yo creo que sería buena idea Si fuera tuya la cuenta ¿No güey? ¿Cómo quedan 30 monos güey? Imagínate que la mejores Y luego te la quitan Bueno, y eso te voy a acomodar Sí, eso es una tatua infernal Hay chance que la saquen Déjalo, se cierra, se cierra Ay, cabrón Ahora sí, ahora sí Yo confío, yo confío Se cayó El otro güey se cayó Ey, Lugo, a la casita de la derecha La casita de la derecha Esa, 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 esa Sí, güey, sí se ve Estaba de hacer de otro Sí No, curate, curate No, güey, de arriba Sí, güey, sí se veía Bueno, bueno Todo fue 8, güey Cuatro, cuatro kills Ay, es que no te hubieran molestado El de arriba, güey Dice, semi-sub ¿Qué onda, Julián? ¿Cómo estás, amigo? Igual la cuenta tiene dos meses Abandonada y desde siempre He tenido los accesos Pues igual, güey Espero que no Pues si tienes la feria Pues mejor Espero que no llegue Y te la quiten Así a la brava De que vean que Que Ya la mejoraste, güey Y te la vayan a querer quitar Dice, hola, sub Hola, Iris, ¿cómo estás? Dice, yo por eso digo Nunca hacerle caso al sub Dice Ahorita la de Sanjo Que la ganamos Y topeamos, vamos a ver Vengo de subir a Konki con Yuki A la madre No me invitaste Si quieres conocer a Chichi Sigue los consejos del sub Dice Ah, eso es padre ¿Cómo así? 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 Cabrón Ah, este es el hut de carrilo A ver No, si estoy bien tieso Mucho rebote ¿Por qué no apagas tu micro? Ay, güey, pensé que estaba bien Me llevo en el apache ese Apache dice, me estoy quedando dormido Ese chatonchoño, güey No, güey, si soy bien perdido Ah, manchaditos Si fuera un pájaro, me amanece Yo soy pro vida, padre No, ni Yo a mí me gustan los animales Sin algo Creo que yo adoptaría a cualquier enemigo Siento muy lento este muñequito La verdad es que pensé tardarme en a continuar a hacer el juego en el Zen y la verdad es que me siento más cómodo que cuando estaba en el iPad Es que obviamente, pues, como dicen, es más comodidad, o sea, valga la redundancia Es más comodidad por el tamaño del teléfono, obviamente Y por el gil y todo Eso fue y me amenazó por decirle a esos Güey, me gustan Tanto que tienen Para que tengan alcanza Sí, Julián Pero no, pero está en el lugar Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Lo iba a matar a todos No, mercy No sé por qué hay tanto aquí en tu estilo Eh, dicen cosas raras, ¿verdad? De repente como que sí se les va el avión A ver, déjenme ver porque siento que Como que no coincidimos en muchas cosas Si era padre y no por eso no lo noqueé De escalabro, dice No, yo creo que Lo que recomendaría era Y a cuántos dedos estás jugando Se usa, ¿cuatro? O a cuántos dedos Sí, me dice Ahí está de cosita A cuántos dedos Déjenme le quito tantito el cargador Para que no se caliente más Quiero saber si tú, dice Eres para mí Yo para ti O tú para mí ¿Qué onda? ¿Cómo estás chiquitín? Todo bien Chefe, me puso infracción Dice Por poner Ahorita te van a banear Dice A cuatro dedos No, pues con razón la agarraste La onda más fácil Tienen tres en el juego Dice Y dos en el Un dedo en la pantalla Dice A ver, aguántenme tantito Espérenme Déjenme Déjenme ver Oye, el más de un día Hace directos también en Facebook Le vamos a decir que Si echamos un 2 vs. Squad Dice No te creas tu cuadro, amigo Dice Era broma ¿Qué era broma, podrino? ¿Qué andas promiando? ¿Qué? Dejen su reaccioncita, amigos Los invito a dejar su reacción Y su compartida Me ayudarían muchísimo Terminan en Fraude Dice Ya me dio sed Ya me dio hambre Senado de Skull Up Con Mayon Dice Mejor con Patito Gamer No, es que Patito Gamer Ya es otras ligas, podrino O sea ¿Qué comparas Un jugador de clásicas Con un jugador PMPL No sería nada que ver Queda una partida Espero que nos vaya mejor En esta Dice Patito Gamer ¿Cuántos screenings faltan? Es un torneo, amigo Y son 3 Esta ya es la tercera La que viene es la tercera Ya es la última ¿Cierto? ¿Quién es más ¿Quién es el mejor jugador Actualmente en iPad Como Patito Gamer? ¿Cuánto tiempo empieza Empieza la otra Dice Pues inicia en 5 minutos Así que van a dar ¿Qué van a dar por ganar? No sé No sé Nunca pregunto Una casa de Infonavit 5 minutos de hecho Para que empiece Es Sanhok En Sanhok Está cabrón Porque no tenemos Definido bien un spot Así que Lo más probable Es que vayamos Un Paradise Pasa el ID De la última Dice Creo que voy a entrar A enseñarles a todos A jugar Dice A ver Gánenla Esperemos que sí, amigo Esperemos que sí Ese a mí Los parece Recién salido De la anex Dice Ahorita andaba viendo El en vivo Del mal humano Sí Está bien desnalgada Van a dar El Zeus Dice No como tú Dice No como tú Dice Que tienes Unas mal No Ese güey Yo pensé Que está No El Sohan Dice No El Sohan Está como Rarito ¿No? Se ve Como raro Como raro Chingo de reza Porque el Choco Está tracando Con llave En su cuerpo Y no quiso Abrir No Pues ese güey Se lo van a comer Güey Imagínate Si le tiraban Gida De la yela Imagínate Este güey Que se espera Se me olvida El 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 slot Siempre 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 A ver Ponte un alga Dice Ponte un alga Se anda Dice No Pero si está raro O sea Está raro Porque Pues Ese güey Ya lo conocían O sea No era como Que fuera nuevo A ese güey Ya sabían Que estaba así Sub ¿Qué pasó amigo? Dice Se podría hacer ejercicio Lo bestia Dice Es que a pesar De cajón Se ve enfermo Dice Sea malo De salud Pues yo lo veo Bien al tiro Güey 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 Peando gente A lo desgraciado Yo creo que Si estuviera malo De salud No rendirían El juego Yo más bien Se puso Se hizo ¿Cómo se Comienzan por ahí? Más responsable En cuestión A su salud Y Pues le metió Machín al gym ¿Sabes que soy La más Ese Julián Es mi papá Ese ¿Quién? El Ayala ¿El Ayala es tu papá? Sigue Sanjo Estoy pensando Si vamos a usar Paradise o no Dice No Dice Como que se le ve En la cara Es que de por sí Él era así ¿No? O sea Date cuenta Obviamente Que cuando estaba Más morrido Pues se veía Más entero Pero pues Tanto estar Pegado a la pantalla Güey Tanto desvela Pues obviamente Pues sí Y se hizo La dieta del caballo O le metió Machín al gym Quién sabe Pero yo Yo lo veo bien O sea No lo veo Demacrado O algo así Un jugador De Free Fire Llamado Celica ¿Qué dice ¿Qué dice? ¿Sabes? La otra vez Vi que ahí Andaba en stream Celica Eso No Se Julián Dice Si es de Free Fire Llevo lo de futura promesa Gaming en las venas Ese es mi papá Dice Yo lo que opino Yo lo que opino Es que Hay que hacer Constantes Antes jugaba a Free Dice Pero Zeus Me sacó de ahí Y me metió Al pub ¿Y tú también Echabas Squad con el Zeus? Pues el Julián Andaba diciendo Que su hija Era el Celica Ah sí Con razón Se me había Hecho conocido Ese nombre Ya había dicho Que lo había Escuchado En otro lado Ahora ya vimos Que al Julián Le gustaba A Free Fire Nunca invita El malo Ese Pero sí Jugar con él ¿Tú también Le tiras Hate? Nunca invita Dice No merece Julián Más malo Que el Yuki Dice Aparte Ni hablar No Sí habla Apenas Este Estaba jugando Con el Danny Y yo tampoco Lo había escuchado hablar Pero de un momento A otro Se empezó a hablar Y hablar Y hablar Es mi cuñado Dice Tengo que tirarle Ese Julián Era bien Biche De ser Free Nomás Que yo Lo invité A ser Hombre Ah pues Con razón Con razón Padre Ahora sí Ahora sí Yo te mandé a ir a quien A quien A uno A uno que se llama ¿A uno que se llama qué? Roberto Roberto Ah Vamos a Paradise Vamos a ir Paradise ¿Qué onda ¿Cómo andas Xixir? Bienvenido amigo Se queda Julián De la verdad Con sus mentes Todos pegados Así con su L Con su LG Dice De los de sus cricoses Que está viendo Siga mismo Que es podando En el ensango Está Paradise Saludos bro Dile al Lugo Que Ya te lamentaron Lugo O sea que anda Robert ¿Cómo estás padrino? Decidile al Lugo Que Ya sabes Viste que escribí Y mandéle sticker Si Venimos solos creo Simón No viene un güey hasta arriba Vine planeando Hasta acá De por si En torneos Casi nunca Voy bien laggeado Amigo No voy a ver Nunca están solos Si creen en que Si güey Dice a su padre Dicela a la otra hija Es que Pues hay equipo Padrino Que te puedo decir Que porque Tienen a Rush Mola Te va muy laggeado Esto La host O que Ni digas Porque ahorita Te banquean Orno Te escucho bien Despacito Lugo Mujeres Hola Iris ¿Cómo estás? Bienvenida Estoy triste todavía No me salió la rotación Da 7 La sala es de la LIS Dice ¿Por qué tanto lagge? También juega Pulch Tu compa Dice 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 que si es de la LIS La sala O por qué Estás bien lagge Que es tier Salen de pocas Desde antaño Que es tier raro Ya el tier Si es que el tier de ahora Ya no es el tier de antes El tier de ahora Son aquí Al otro punto Juniors El tier de ahora Es tier falso Tier como un flyeo ¿Se quieren centrar un poquito más O aguantamos esta zona? Es el tier de clasificador Sanjo Sanjo es problemática Pues aguantamos esta, ¿no? Mmm Podría ¿No te gusta la S2 de acá? Casi no, amigo Mientras que rotamos Las alas de la LIS Pero Aquí he estado Ah, sí No te preocupes Si eres tú tranquilo ¿Va? ¿A qué hora empieza el juego? Ah, ya Se supone ya Debería de empezar A mí me gustan Todas las miras Veras la x6 Imposible Cáncer visual Cáncer visual ¿Qué usas a mar? Cáncer visual La x6 es la más god Bueno Capal la x3 es mejor Pero ¿cuál es buena? ¿Cómo que ya no puedo usar kits Como Axel Kits? Ey, hay gente acá, eh En la colina Corriendo ¿No ven una mira por ahí? Messi, Messi, Messi ¿La del 6? Ahí ¿Dónde? 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 Ey, están caminando Súper tondo, pero O sea Tenía como panuquia Pero como que no Ey, el tiro es una distracción, güey Nos paramos ahí en medio Y nos vuelan todos, eh No sé El diputado por allá No, está ahí en una piedra No metemos estas caras, ¿no? Ya, pero No, no, no Está arriesgadita Acabamos que está looteado, dale Ellos Sí, ellos tenían Ellos ya salieron de ahí, yo creo Están peleando, están peleando Están peleando Ey, aquí ya está looteado, eh A lo mejor eran los de allá, Dani Estos güeyes Sí, eran ellos Sí, eran ellos, eran ellos Ellos venían Yo estoy viendo ese agarro de la piedra Acá puede ser ayudado, no sé No creo que se quede tan duro ahí Uy, parece que estoy jugando a Sudamérica ¿Qué tal? Súper duro detrás de la piedra Sí, no lo he visto salir Ya, ya avancé Pero te han cuidado porque Ellos tenían un bug Hola, sub Hola, Iris ¿Cómo estás? Peligroso En brío, ponle enciéndice Para que se vea un poco más brillante Es que no me gusta, güey A mí no me gusta tanto De la nada, no llegan así bien Marca Por aquí, por aquí, por aquí Por la piedra Se quedó duro Diablo No sé No sé qué hizo, pero Estaba por aquí Lo escuché clarísimo ¿Pero vamos? Bueno Actuera los flautazos, güey Sí, sí Tengan cuidado porque hay gente al fondo Yo creo que hay que aguantar aquí Igual estamos bien Estamos casi centro de zona Unos bien macacos, güey Sí, güey Andan bien apaches ahí En campo abierto ustedes, eh Sí, esto está como feito aquí Esto no me gusta ¿Qué onda? ¿Cómo no llegan? No hacen Sí, no Mejor regresense No le hagas caso al Zeus No, les dije Ah, es que ya abrió push Ah, es que ya abrió push Voy yendo, llevo gente atrás Me llevo gente, me llevo gente Estamos yendo, estamos yendo ¿Dónde? Por aquí, por aquí Estamos, para el puntano Estamos 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 Los noquearon Se noqueó, se noqueó Se noqueó, se noqueó Se noqueó, se noqueó Baje otro Otro? Queda uno, queda uno Lucho insano, Lucho insano Lucho insano Tranqui, tranqui, igual no se regale No se regale Es la piedra, que es el ultimo Tenguense, tenguense, tenguense No, se va, se va, se va No, yo Yo confiando que iban a ruchar todos conmigo Y rucha solo Yo no me acorde que No, yo estaba en las casas Yo al chile me acorde que ese es mi open bro Si Hay que meternos en esas casas Esas casas de naranja Pero hay que avanzar por derecha Ahi tenemos mas cover Nada mas hay que estar al tiro del de arriba Pero de ahi lo mataron a tu malo Ese es muy open dice Lorny No, es que ese estaba muy simio Y solo quedaba uno Literalmente Y creo que lo mataron No se lo quedaron Cuenta que voy a lootar a Dany Si güey Hay gente en la montaña Están peleando Ah me hizo cover ese chiquitín Gracias No mames güey Hay uno aquí Vieron por ese día hay que matarlo Vieron por ese día hay que matarlo Vieron por ese día hay que matarlo Tienes que sonar algo Tienes que sonar algo? No No lo veo we No 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 Quiero matar, güey. Nos estamos cayendo a pedazos, padre. Todo falló porque no rusharon conmigo. Mira, ahí tenemos... Un simio, nada más. Puedes jalarte pa' acá, lo podrías. Todo falló por eso. No, 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 no. ¿Dónde está? Acá. Ah, el de otro lado no lo veo. Esto está besando con una piedra, güey. Ahí está en perián. Ahí se tumbó uno. No, como me mató ese, güey. Esto anda bien insano, güey. Mira, ahí vienen. Quiero apagar tu brillo, Lugo. No te dejes. Son dos, güey. ¿De qué lado están, Lugo? A ver si los puedo ver. Sí, es el salto de TDM, bro. Ya me quedó, güey. Y me insano. El Lugo. No veo de otra, amigo. No veo de otra. No veo de otra. Uy, tengo ya un M24 aquí. Enfanto. Yo otra vez hasta el Lugo estirando a la espata, güey. Ya tú la ganas en posse, güey. El Lugo. Viene pa' acá, viene pa' acá, viene pa' acá. Ay, ¿cuánto es para ti ahora de esto? ¿No me atreve? Sí. Ya. Se me pasó bien Apache pa' la casa de allá. No lo sé, amigo. Estoy oliendo, estoy pintando hasta que no los ves. Ah, no más. Traía DBS, me salté, güey. Ah, ¿puedes venirte por aquí, Lugo? Creo que no hay nadie, güey. Tengo miedo. Vamos, pedo. Tengo miedo, güey. Yo confío en Manito. Vente, vente, Lugo, vente, Lugo. Así como toda la montaña, güey. No hay nadie. Creo, güey. Me regresó, güey. Me dio la... Pero corre. Corre, 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 corre. No es tan iluteado aquí. Pero un auto-2 random. Yo fui, güey, pa' despistar. No había nadie. No lo vieron. El avión cae ahí atrás. ¿Fast cover? No. 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 Voy a hacer que te den una limpia, güey. Ok. No se las puse a rogar, güey. No, güey. Estaban jugando de ahí arriba. ¿Qué te piso cuando debes ahí? A ver si puedo botear un paquetsito. Y había más gente atrás. Y ahora tú me rebotas aquí. Excelente trabajo. No se me hagan aquí. No se me hagan ahí arriba. No se me hagan ahí arriba. Es que está lleno aquí, por derecho, güey Sí, no son, sí Ah, se, no lo vi, pinche Pinche lag todo culero Ya no me etiqueten Dicen que no me gusta ver streams Bueno loca Hola Vani ¿Cómo estás? Bueno pues igual se alcanzó Un top 5 Fue top 5 Top 8 Y top este Top 1 Creo que si se arma con eso Pasito a pasito Es que ahí ya en el agua va bien despacito No puedes ir más rápido Espérame tanto Déjenme Soy yo Ya está Ya está el bot Del chat otra vez Ya regresó Regresó de sus vacaciones Hola soy nueva Hola Jesús Lugo ¿Cómo estás? Bienvenido Padrino Stream de 2 horas Dice Pero no vemos la pantalla Ya está Creo yo Que ya está ¿No? Creo yo Que si Se pasa ¿No? ¿Qué pasa? Quién sabe Pero pasamos Ya me dio un chingo de hambre Dice Ya sabes quién soy Simón Creo que por el nombre ¿No? Lugo Lugo Solo las niñas Se cuestan Para tirar un solo auto Dice ¿Por qué lo hiciste? Porque estaba muy lejos Demasiado lejos Tengo buen Buen sprite Pero no No este No tan exagerado No te escucho Dice No sale ese bot Del diablo No sale ¿verdad? Ese güey Sale cuando quiera Soy Batman Su foto Se muteó Dice ¿Cuánto tiempo? Una hora Diecisiete Una hora y media Y termino directo ¿Eh? ¿Les late o no les late? Si les late o no les late Tienes pacto con la parca Dice Porque a todos los manos Para allá Dice No No ¿Verdad? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Cover me! ¡Reloading! ¡Target down! ¡Cover me! ¡Kill! ¡Cover! ¡Cover! ¡Target down! Lo malo es que se me empiezan a calzar los codos y ya no... ¡Killings free for the blue team! Siento que ya no rindo bien. ¡Ah! ¡Ay! ¡Le dejé de disparar! ¡No! 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 Mañana que es sábado Yo creo que un poco tarde por ahí Entonces pues a ver que onda Descansen chiquitines Gracias por estar Y que tengan un buen fin de semana Y si ese torneo que creo que es Es un torneo para Creo que pasa No sé que todo pase wey Pero son para finales De un mejor De un torneo mejor Con gente más buena Pero creo que si pasamos O sea si se armó Pero bueno Ahí se me cuidan chiquitines Hasta